Amigos, bienvenidos a Rock and Play. Hoy vamos a ver cómo afinar un ukelele. Bueno, antes de empezar a decir qué notas son, aunque las estáis viendo aquí, vamos a hacer un breve recordatorio de las notas musicales. En un afinador, en la mayoría de los afinadores, nos va a aparecer como A, B, C, D, E, F, G, que vienen a ser A es La, B es Si, C es Do, D es Re, Mi, F es Fa y G es Sol. Bueno, pues la primera cuerda va a ser A, o lo que sea, o lo que es un La. Yo le doy, estaría baja, hay que apagar las demás, pues lo tenso, y cuando está en el medio, pues ahí estaría final. La segunda sería E, lo que es lo mismo que Mi. Aquí aparece Mi bemol, fijaros que aparece E bemol, pues la tengo que subir hasta que salga la E. Ahí está, ahí estaría afinado. Luego, la tercera letra sería C, Do. Voy a hacer una cosa, aquí salía Do, voy a ponerlo en B. Como yo quiero afinar C, que es Do, si me sale la letra B, pues tengo que tensar hasta que salga la letra C. ¿Veis? Salía B, ahora sale C, y lo voy a subir. Y si me sale la letra D, tengo que bajar hasta que me salga la letra C. O sea, cuando quiera afinar, no solo tengo que ponerlo en el medio, sino tengo que poner la letra que corresponde a cada una de las cuerdas. C sostenido, Do sostenido, ahí estaría en el medio. Ahí estaría afinado. Y la cuarta cuerda G, que sería Sol. Aparece F sostenido, y como tiene que aparecer Sol, pues subo, tenso, hasta que sale. Eso sería. Bueno, pues esto sería cómo afinar un ukelele, o qué notas tiene el ukelele para poder afinarlo. En siguientes vídeos vamos a ver cómo hacer una guitarra española, cómo convertir una guitarra española o acústica en ukelele. Estar atentos a los vídeos. Y vamos a ver distintos tipos de ukelele. Así que ir indagando por nuestra página, y así podréis ver los diferentes vídeos. ¿Cómo canto en inglés, eh? Hasta el próximo vídeo.